Hoy te voy a enseñar a hacer una autoexploración bucal de forma rápida, efectiva y eficaz. Solo necesitas un espejo y una muy buena luz. Recuerda que estamos en busca de cambios de coloración, heridas, úlceras que no cicatricen en 15 días, manchas blancas, rojizas, avoltamientos, costas, cualquier cosa que no veas de forma normal en tu boca, autoexamínate.